hola hola bienvenidas bienvenidos a un vídeo más de su canal la vida del campo rd yo soy francis díaz y hoy estamos en agua un pueblo de la república dominicana y vamos a conocer a isidro para los que no vieron la primera parte de este vídeo recorrí alrededor de 170 kilómetros desde mi pueblo jarabacoa hasta aquí en mi pequeño motor un viaje que parecía imposible pero gracias a dios pude llegar y aquí estoy vamos a conocer hoy cuál es el talento de isidro y vamos a conocer un poco la vida del campo en agua y con quien usted consiguió por lo menos más o menos de llegar bueno eso es otra historia preguntando aquí allí con un camino me dicen no es por este después no no es por ese por aquel yo salí de jarabacoa a las 7 40 yo creo que son como la y usted toma café yo tomo café muchas gracias y yo no por alaban porque yo no soy bien lo que yo hago me lo va a dios porque sin dios no se hace nada no pero yo he hecho canciones que han andado el mundo entero usted tiene un don bonito es uno de los dones más bonitos han recorrido el mundo entero y no sé por qué no ha aparecido un voluntario que haya dicho pero ese hombre necesita una ayuda y yo necesito ayudarte porque ya yo no puedo trabajar porque yo tuve un un accidente de un agua tumbando un aguacate y me rompió ese ojo le cayó el aguacate arriba si yo estaba tumbándolo y me dio ahí guau y yo no trabajo qué cosa y cuando fue eso hace un promedio de siete años guau siete años y eso me eso me deprimó a mí porque yo no puedo cuando 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 ahí soy yo no puedo salir afuera guau porque ya tengo problemas del que me queda porque ya yo había sido operado de uñas del que me quedan entonces el que no tenía problemas entonces ahí 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 sí miren la tinajita ahí de isidro y su esposa esa es vieja isidro esa tinajita si hay esa cuando viene ahí son más viejas que yo cuidado si usted la heredó de su papá esa eh eh no esa la heredó era de la mamá de ella ah ajá ah pues cuando viene a ver viejísima ah sí sí tiene otra aquí tiene otra ah sí mira miren otra tinajita ah pero esa así grande sí yo compré una allá que la tenía en botella la compré a una gente porque a mí me gustan las cosas viejas vean la tinajita vean la otra aquí vean ahí para beber la agüita fría la el fogoncito ya está apagado porque ya tiene que ser como las dos yo creo voy a tener que irme en ese motocito medio como un avión sí recordando nuestro campo señores y la vida la vida rica que se vive en tranquilidad y en y en paz porque usted sabe que en el pueblo se vive más cómodo pero la tranquilidad y la paz ya usted sabe que están sí señor están por otro lado y estaban buscando coco por ahí no zumbando cacao cacao y donde lo ponen espérale un poquito de eso señor me espérale que como está usted bien bien gracias a dios espérale ese coquito que se lo ve chivita manseita la chivita sí sí amarrarla por ahí y como fue hay parís que le ponen la mano y son penas de espacaje los chivitos hay señor hay parís hay que hay que no bailar porque no lo montaron un chivo cuando estaba chiquito hermosa escena de nuestro campo y vamos a probar un coco que me regalaron aquí los amigos ya que estamos en una tierra de coco y cacao el coco y el cacao son de los de los productos que se ven aquí guau qué bueno está buenísimo y a dónde lo venden el cacao para dónde lo venden ustedes lo vienen a buscar de bloques del agua del agua si del agua vienen para acá una pinta mesa pues si para acá la otra vez se cultiva el cacao y el coco y los colocos que se hacen para acá pero la gente siembra su yuquita para acá sí sí siempre se siembra bíberes que siembra bíberes también sí se siembra bíberes este es el cacao este es el cacao este es el cacao este es el cacao sembrado de maíz entero maíz sí maíz plátano y yautia acá abajo yautia de cuál de la amarilla y la blanca y de la que le dicen lila o pastoreo la lila sí también la lila es la mora la mora esa es la lila sí ajá bueno qué bien sí me gusta ver donde se siembra y le saca provecho a la tierra sí porque allá era la cosa cuando yo era chiquito era toda agricultura esa zona no es fría y un poco fría para allá lo que se ha sembrado siempre por eso por eso es que no es de cacao el cacao tiene caliente exactamente el cacao no es de zona fría allá se ha sembrado siempre el café ajá el café sí cayó hasta ahora de 2000 para acá de 1900 y pico para acá de 1990 y algo para acá se empezó a sembrar el cayó sí se sembraba mucho arroz en un tiempo porque llegaron unos japoneses allá en el tiempo de Trujillo sí sembraban mucho arroz sí sembraban había muchos jardines de invernadero de flores también ya eso se ha ido acabando así para acá se da de todo un poco de mango ahí hay una de almendra vea ahí como está el tamarindo vea la vieja el algodón morado tú conoces eso mire mire el algodón morado una mata el algodón blanco el que yo conozco es el morado ella echa la flor es que es morado el algodón es blanco el algodón es blanco el algodón es blanco hay llantén también eso lo usan para hacer té no recuerdo exactamente para cuáles males que oscura pero cuando yo era chiquito se veía mucho esta es otra cosa que se veía mucho en los patios y ya no hay quien lo vea casi el cilantro sabanero me imagino que por eso le dicen sabanero que parece que se daba así en sabana por mucha cantidad cuando yo era chiquito se veía mucho y ya no hay quien lo vea si, 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 si vea patrón esa es una carluma vea de picar de cacao vea de allá vea esta yo no conozco nada el proceso de cacao me va a costar un día hacer un videito de cacao el proceso y todo o sea que es lo que le hacen para quitarle la cacara para quitarle la cacara ah después que le quitan la cacara lo echan ahí esto es de con una llagua entonces si ah si entonces tiene forma de canoa claro después que lo pelan lo echan ahí si ok y para ponerlo a secar ok que bien eso después que se pela se mete a un proceso a un a un a un a un a una semana o por 15 días eh disculpe dígame otra vez que no lo oí bien después que lo pelan se echa en una caja por 15 días 15 días entonces se tira el sol no hay sol no se puede no se puede no se puede poner al sol directo una vez de que se pela es la más solta del mercado ah muchas gracias si eh ya ese está cuando está bien amarillo ahí lo rompen le sacan la semillita se pela y se echa ahí la canoa lo echan en la canoa si entonces 45 días en la sombra primero 15 15 días en la sombra y después entonces lo lo sacan al sol ah cuantos días del sol le dan más o menos dependiendo del sol oh si está fuerte si un sol fuerte ok ok y después si está fuerte con 3 días tiene entonces para el proceso final devolver el chocolate entonces lo mueren eso le importa para afuera ah entonces no lo hacen aquí el chocolate no no le importa porque por allá nada más el chocolate lo que hacen si lo procesan le sacan muchísimo pero por ejemplo esa cocoa que uno compra en los colmados si ellos hay oiga ya eso es lo último porque eso no tiene grasa la grasa se la sacan ellos por allá porque hacen medicina hacen de todo ok ok interesante saber si un día de esto voy a ir a un sitio que siempre encargado para para enseñar el proceso completo ajá de cómo se hace el proceso del campo si si y usted la desea sembrar eh usted tiene donde sembrar no que yo no tengo donde sembrar ah bueno a continuación veremos o más bien escucharemos el talento de Isidro que es el canto lamentablemente no podrán disfrutarlo a plenitud como lo hice yo ya que no es lo mismo en vivo que escuchándolo en un video en una grabación pues a la cámara grabar el audio en automático ajusta los niveles del audio para que no se sature el sonido las letras de esta canción también son originales de Isidro así que presten mucha atención y déjenme saber qué opinan en los comentarios ya que tiene un gran mensaje yo no le temo a la muerte tampoco al coronavirus solo le temo al Señor que para mí este es un castigo role del audio en attempting aparecen mucha gente con la mano en la cabeza pero no le han hecho caso al llamado de la iglesia, pero no le han hecho caso al llamado de la iglesia. Yo no sé qué van a hacer los ricos con su riqueza, si se la quieren llevar que la preparen en maleta. Y cuando la muerte venga, van a dejar la maleta, porque al cielo no se llega con ningún tipo de riqueza. Si usted muere en el hospital, no lo pasan por su casa, para que no pueda contagiar a los que no tienen nada. Para que no pueda contagiar a los que no tienen nada. La gente se está pensando que esto es una jarana, pero a todo el que se muere no le ponen ni montajas. Nadie se quiere contagiar ni caer en la desgracia, pues yo canto esta canción, por si yo muero perdido. Que me recuerden mis hermanos y parte de mis amigos. Que me recuerden mis hermanos y parte de mis amigos. Que me recuerden mis hermanos y parte de mis amigos. Ya con esta me despido, crean que yo se lo digo. Que el que suba al cielo con más favores será el más bien recibido. Que el que suba al cielo con más favores será el más bien recibido. Wow, una potencia en la voz que usted tiene. Tremendo. Yo, porque yo todo el tiempo, lo que me gustaba era cantar. ¿Cómo usted descubrió que usted podía, tenía ese talento para cantar? No, porque yo desde niño cantaba. ¿Desde niño? Y cantaba mejor que lo que canto ahora, porque soy un viejo. Sí. Wow, es increíble, Isidro. Sí, sí. Pero todavía, como usted tiene la voz todavía, a usted le pueden grabar una canción con la calidad de cualquier artista. Como usted tiene la voz todavía. Sí. Al nivel de cualquier artista. Yo por eso digo que le doy muchas gracias a Dios. Porque todo el mundo lo dice, que eso es muy el caso. Una persona ya en la edad mía, con una garganta clara como la mía. Yo quisiera que tú me permitieras algo que me propongo lograr. Y abrazarte y abrazarte y estrecharte entre mi brazo. Y tu cuerpo poderlo disfrutar. Tú eres una niña bonita, que nadie te ha podido igualar. Y yo quisiera que Dios me concediera, que a mi brazo tú vengas a descansar. En la vida nada es imposible, cuando uno lo quiera lograr. Porque hay muchos que nacieron sin nada, y hasta el premio lo han llegado a lograr. En este mundo yo sí vivo triste, porque no tengo quien me pueda consolar. Solamente yo tenía a mi madre, y el Señor la vino a procurar. Yo quisiera que Dios me regalara, algo bueno que yo pueda apreciar. Una esposa que yo la quiera mucho, y que mi espalda ella pueda reguardar. Para mucho la pobreza es una mancha, es una mancha que es muy mala de borrar. Pero yo quiero, mujer, que tú comprendas, que los pobres también saben amar, y que los pobres también pueden amar. ¡Guau, guau, Isidro! Yo lo felicito. Una voz que resuena entre los montes, de los campos de República Dominicana. Increíble. ¿Esa es suya también? Sí, señor. ¡Guau! No, 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 pero qué talento, Isidro. Sí. Que Dios me le dé salud y bendiciones entre los dos. Gracias, gracias. Gracias. Tremendo, tremendo. Sí, canciones, canciones de verdadero, como son los artistas hoy, que cantan canciones. No, no, porque usted es un artista. ¡Ajá! Ay, Dios, perdón, oiga. Un artista sin cuartos. Ah, Dios, un artista sin dinero. A mí en la canción del coronavirus, de boca, digo de boca, me hicieron famoso. Bueno, fue de boca. Ay, mira, y famoso, digo yo, sí, yo sí soy famoso, pero un famoso sin dinero. Señores, ya lo saben, todos los que están viendo este video, que quieran mandar su ayudita, un artista que nunca tuvo recompensa, pero con un talento que era para estar al nivel de cualquier cantante famoso. Así que, Isidro, está aquí, cualquier ayudita que quieran mandar, estamos en un campo del agua, se llama La Guamita. Pues sí, cuando yo la conocí a ella, yo estaba muy joven, muy jovencito. Y ella también estaba joven, ella estaba bien joven también. Y yo, en ese tiempo, no hacía este tipo de canciones que yo estoy haciendo ahora. En ese tiempo yo cantaba bachata. Canciones quizás de otros artistas. No, hasta mía. Suya también. Sí, hasta mía. Porque yo, ese talento Dios me lo regaló yo creo que desde que yo nací. Guau. Pero yo nunca lo desarrollé. Pero después que yo comencé a cantar, conseguí un amigo que me llevaba a Náhuatl para que yo cantara. Y la gente comenzó a oírme. Así la gente comenzó. ¿Usted pudo haber sido el cantante más famoso de Náhuatl con esa voz que usted tiene? Hubiera sido. ¿Usted pudo haber sido el cantante? Hubiera sido. ¿Quién es el cantante más famoso de Náhuatl? Yo me voy a mencionar el ciego de Náhuatl, ¿verdad? Sí, pues ahí había un bachatero. El mejor acoyonista de este país se llamaba Bartolo Alvarado. ¿Era de Náhuatl? Era de Náhuatl. Bartolo Alvarado. Y es más, Tatico Enrique era de Náhuatl. ¿Tatico Enrique era de Náhuatl? Sí, Tatico Enrique era de Náhuatl. La mayoría de todos los músicos, María Díaz. Ah, María Díaz. Que nos criamos juntos. También, María Díaz es de aquí, de este campo. Hola. Ah, pues Náhuatl ha dado buenos artistas. Sí, María Díaz, sí. Entre ellos, algunos que no se llegaron a conocer al mundo, pero como usted, pero ya lo va a conocer más gente. Sí. Y el papá, el papá lo quedó trabajando como él. Ya usted sabe, horrible, con el yugo fuerte. Se trabajaba duro, se trabajaba duro. ¿Cómo eran los trabajos con su papá? Bueno, los trabajos de mi papá era que mi papá era comerciante. Comerciante. Sí, mi papá compraba mucho café, mi papá compraba mucho cacao, mi papá compraba mucho coco. Y siempre tenía esos colmados grandes, arrendaba, arrendaba mucha finca. Es decir que allá los trabajos no tenían descanso. Y yo no tuve descanso. Hasta que yo no me dependicé, que me hice de esa mujer, yo tuve el bajo del yugo. Sí, pero ustedes son un ejemplo, se han mantenido unidos también. No, nosotros tenemos, ¿cuántos años ya tenemos? Como 40 años. Casi 40 años. Y no nos hemos desviado ni una hora. Una bendición. Ni una hora nos hemos desviado nunca. Gracias a Dios. Y lo que le digo, quizás si usted se hubiera hecho famoso cantando, al tener que estar saliendo tanto. Si me viera ella. El matrimonio quizás se hubiera ido a pique. Es que la felicidad a veces no está en las cosas grandes del mundo. La felicidad está en cosas pequeñas, en la sencillez. Lo más bonito es uno reunirse con su familia, hablar y saber que uno no, que no hay problema entre las familias, que se lleva bien con todo. Esa es la felicidad más grande. Pero que uno se quiera pensando que no, que la felicidad es algo que hay que buscar por ahí más grande, más lujoso. Pues sí, cuando yo hice la canción del coronavirus, un señor de la capital tuvo la oportunidad de verme. Y es lo que pasa es que no pudo llegar, pero él estaba ansioso de llevarme a su canalla que le cantara. Pero no pudo, porque aquí había un teléfono, ella tenía un teléfono, el teléfono dijo que se había dañado. Es decir que no había oportunidad de ver cuando estaba dañado. No pudo llegar. Sí. Lamentablemente, la compra que tenía pensado llevarle a Isidro no fue posible ese día, pues con lo largo del viaje, la preocupación de llegar, ya estaba campo adentro. Cuando era el momento de buscar un supermercado para hacer la compra. No pude pararme ni a comer, solo a grabar. Así que, tuve que hacer otro viaje para llevarle algo a Isidro, como tenía planeado desde el principio. Pero pronto verán un video completo de ese otro viaje, ya en un vehículo con mi esposa y dos amigos. Ahora, en mi camino de regreso a casa, verán uno de los atardeceres más hermosos que he visto en mi vida al pasar por los inmensos arrozales de San Francisco de Macorís. Sería posible llegar al final de este viaje tan largo, a casa, sin ningún inconveniente, ni siquiera una llanta ponchada o algún fallo en el motor. Pues, quédense hasta el final de este video para que vean el desenlace. Si el motorcito pasa esta prueba, va a haber que consagrarlo como la reliquia de la vida del campo. Estamos en Castillo, de regreso ya a casa. Miren que interesante es este trabajo. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cuál es el precio de los gallos? Los gallos tengo a diferentes precios. Tengo a 2.500, tengo a 1.500, tengo a 1.100, tengo a 3.200. Ok. ¿Y la tambora grande? A 3.000. Dios mío. Para tener una idea. Estamos en la artesanía Janet. Vean si quieren comprar una obra de arte, de ese, un gallo. A la gente que le gustan los gallos. Trabajo bien, bien hecho. ¿Quieren más de eso? Vamos a buscar a la noche. Trabajo bien hecho. ¿Y quién lo hace este trabajo? Eso es el esposo mío que sabe, amor. Wow, qué bien. Sí. Trabajos típicos, bien bonitos. Cosas tradicionales de la República, de los campos de República Dominicana. Como los gallos, los sombreros, la tambora. Cosas tradicionales de la República Dominicana. Cosas tradicionales de la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Qué escena! Nada más por esto hubiera yo venido aquí Aquí en San Francisco en Macorito Yo sé que en la cámara no lo pueden apreciar igual que como yo lo estoy viendo aquí pero... Nada más por esta escena hubiera yo venido aquí ¡Increíble! Miren eso Como se pierde la vista en la distancia ¡Wow! Todo sembrado de arroz ¡Wow! Como mismo se junta el cielo con el mar así se junta el cielo con este arrozal ¡Miren! ¡La viuda es donde va! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasó? el vídeo también muchísimas gracias será hasta la próxima